de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix. Qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar con un personaje. Usted lo ubica desde el año 2015, cuando fue Premio Nacional de la Juventud. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos un violín, un joven de Ensenada, Baja California, que más bien es morelense, pero que nació en Ensenada, que le entregó una biblia al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que ha sido un ejemplo de cómo a través de la música, a través del contacto con los niños y con los jóvenes, podemos incidir en su futuro y cambiar su realidad. Me refiero al director ahora de la Escuela de Música Benning en el estado de Morelos, Tito Quiroz Angulo. ¿Qué? Tito, ¿cómo estás? No, hombre, pues bien contento. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Les mando un abrazo e invitarlos, ¿no? Que se sumen a lo que estamos haciendo ahí en Patios de la Estación. Yo creo que hace tres años no te imaginabas dónde ibas a vivir, a quién ibas a conocer, qué experiencias ibas a sufrir por un lado y gozar por otro. Sí, claro, ni idea, ni idea. Yo creo que mi vida cambió totalmente con este Premio Nacional y de ahí pues tengo ya dos años y medio viajando, conociendo muchísima gente en todo el país, pero sin lugar a dudas, no sabía que me iba a venir a vivir a Morelos. Ya soy guayabo. Ya, sin duda alguna. Pero yo me quiero ir más atrás. El Premio Nacional de la Juventud fue fruto de una labor tuya que viviste en un orfanato, que viviste en carne propia, carencias, pobreza y que no te quebró como muchos otros jóvenes se han perdido. Eso creo que es el punto de partida de tu historia, ¿no? Y claro, yo creo que parte de la afinidad que yo puedo tener con los chavos de Patios de la Estación es la manera en la que crecí. Yo crecí con mucha pobreza, violencia intrafamiliar y sin darme cuenta tenía un amor por la música. Llego a este orfanatorio por violencia y cuando llego me doy cuenta que la música para mí era algo sencilla. Y me llevó a un mundo de imaginación, me llevó a un mundo de colores, me llevó a un mundo en donde yo podía comprender que a pesar que todo a mi alrededor iba mal, que estaba trabajando por 48 pesos al día piscando cebollas, me fui a Estados Unidos a trabajar, este violín siempre estuvo conmigo y sé y estoy convencido que la revolución que necesitamos en este tiempo va por medio de la educación y por medio del arte y en específico por la música. Si nosotros estamos en una mesa y platicamos de música, no va a haber tanto problema como si hablamos de religión, política o fútbol. Temas polémicos de suyo. Pero en música todos vamos a concordar. Y eso pasó en Patios de la Estación, fíjate. Patios de la Estación llegamos a una zona, esta estación de ferrocarriles totalmente quemada en el 2012, que era impresionante, se inaugura en 1897 con Porfirio Díaz. Así es. Y un lugar histórico tanto para Cuernavaca como para el país. Y totalmente destruido y gracias al gobierno del Estado, la visión de la señora Elena, la visión que tuvo Graco para este lugar, más lo que nosotros le sumamos hace algo increíble con la vida de estos niños. Sí, la música es una energía y una fuerza transformadora. A ti te cambió la perspectiva de un futuro oscuro, incierto, que pudo haberte llevado al lado oscuro de la fuerza, como ahora que tocaste Star Wars, y que te ha tenido un camino luminoso, no únicamente en el tema de tu experiencia personal, sino que tú la has puesto al servicio de los demás. Cuando llegas a un orfanato, cuando llegas a una cárcel, cuando llegas a un polígono de riesgo, de zonas marginadas, y que tienes los pantalones para llegar, para convocar, para soportar riesgos y otras circunstancias, estás abriendo brecha, estás abriendo camino. ¿Quién te lo abrió a ti, Tito? Bueno, siento que fue, de cierta manera, en la vida conocí a personas que me ayudaron, y en este orfanatorio, pues había esta americana que se llamaba Nancy Benning, por eso la academia se llama Benning, es una alemana, la primera mujer alemana que puede tocar un Stradivarius, un Wernherius y Amati, graduada de esta universidad tan prestigiosa de Alemania, y ella es la directora de la laudería que lleva a cabo las reparaciones de la Filarmónica de Los Ángeles, en donde trabaja o donde dirige Gustavo D'Amel y los mejores músicos del mundo. Acaba de estar Gustavo D'Amel ayer en la tierra y aquí en Ciudad de México. Así es. Y es amiguísimo de nosotros, ¿no? Y así es como empieza, Mrs. Benning agarraba su carro, se iba a México a darle clases a un niño y de repente pasa todo esto. Cuando tengo 17 años me entero quién es ella, yo no sabía quién era, hasta que me fui a poner pisos a Estados Unidos a trabajar. Fíjate, sé lo que se siente, esa perspectiva del sueño americano que es tan falsa. La viví en carne propia y ¿sabes qué me pasó por la mente? Algo que decía Emiliano Zapata, prefiero vivir de pie pobremente que como esclavo en otro país. Eso mismo fue lo que me pasó y yo decidí regresarme a México y todavía cuando teníamos oportunidades de hacer este programa como sede nacional en alguna otra parte como Monterrey, Hermosillo, Salinas, California, Colombia, decidí venirme a Morelos a servir a estos pequeñitos. Patios de la estación, patios de la estación, todos me decían crimen, todos me decían no le entres, sientas, no vas a salir. Ya está perdido, no hay nada que rescatar. Lo primero que hice fue meterme y me metí a las 7 de la noche. Escogiste buena hora. Porque al día siguiente salía mi avión, entonces me dijeron, Tito, no vas a salir. Y entro y veo cientos de niños corriendo por pasillos. Pasillos que hasta le tienes que hacer así para poder entrar. Son pasillos muy angostos. Y me enamoré porque vi a cada uno el potencial que podrían tener por medio del arte. Y lo platico con la señora Elena. Mira, la señora Elena no es muy normal porque ella es muy especial y tiene un conocimiento de arte. Entonces cuando yo le empecé a platicar lo que nosotros hacíamos, como ella tiene el previo conocimiento de arte, ella lo captó rápido. Se fue al Secretario de Cultura de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí. Nada más. Entonces ella puede comprender lo que sufre un músico cuando está en orquestas comunitarias, cuando no tiene buenos instrumentos. Yo le decía, señora Elena, esto que estamos haciendo es único, es el primer programa autosustentable de Bellas Artes en toda Latinoamérica. No hay algo así. Los instrumentos vamos a estar con 75% de descuento desde Japón. No inflo, no robo, todo es en integridad. Yo sé que esto va a cambiar a la vida. Pero yo me quedo en un punto al contarle las cosas, pero ella lo visiona aún más grande. No, 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 ya va tres pasos adelante. Ella iba mucho más adelante. Mucho más allá. Me cuentas después de la pausa cómo llegaste a ese primer encuentro, porque hay una anécdota que tú contaste de un señor que te invitaba a una casa y estabas nadando bien a gusto, ¿no? ¿La cuentas después de la pausa? Sí, claro que sí. Están batecando con Tito Quirós, director de la Escuela de Música Benning aquí en Cuernavaca, en la histórica estación del ferrocarril, en los patios de la estación. Ya sabrán. Con él regresamos a la pausa. Después de la pausa, aquí a Morelos Trabajando. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy la conversación con Tito Quirós. Ya lo ubica usted con su nombre artístico, literalmente. Y antes de la pausa, te pregunté, te dejé ahí rondando la cuestión de cómo llegas a Morelos después del premio nacional, de entrevistarte con el presidente de la República. Pero, ¿cuál es el puente que te trae a nuestra entidad que ahora has elegido como lugar de residencia y como hogar adoptivo? Recibo una llamada de una persona que me dice que quiere que venga a su orfanatorio. Que había escuchado que yo había crecido en un orfanatorio, que era músico. Esta señora se llama Elena. Sí. Y, pues, no me sonó mucho más que Elena, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, ahí venimos, ¿no? ¿Desde Ensenada? Con un amigo, desde Ensenada. No, veníamos de Monterrey. De Monterrey. De aquella época. Sí. Entonces, veníamos a Monterrey, nos recogen. Y, pues, nosotros norteños, allá en las casas no tienen alberca, ¿no? ¿Nosotros quiénes? ¿Tú y quién más? Mi compa y yo. Mi compa y yo, Moy, que es el fotógrafo que me acompañaba. Sí. Y, pues, vemos este lugar y pensamos que es una alberca. Y, pues, yo me pongo los shorts y salto a la fuente, ¿no? Estoy nadando en la fuente. Este, ya sabes, ¿no? Soy raso, pues, yo nadando en la fuente. Eres auténtico, espontáneo. Y, este, y en eso, pues, sale este viejito, ¿no? De lentes. Y, este, y me dice, y me dice, ¿cómo, cómo están? Y le digo, no, bien, bien. Y, ¿sí sabes quién soy yo? Me pregunta este señor. Y le digo, pues, debe ser un abuelito bien buena onda, Leo. Y me dice, no, Tito, ¿cómo estás? Soy Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, ¿no? Y yo, ay, Dios mío. Ándale, pues. Y de ahí al día siguiente, el día siguiente tenemos lo de medios de comunicación. Sí. Y todavía recuerdo esa ocasión en donde me estoy presentando y, pues, estoy hablando acerca de quién soy, por qué llegué aquí, cómo es que le di. Y, pues, menciono que soy pastor, que soy cristiano. Sí, sí, sí. Que amo a Cristo con todo mi corazón. Pero la señora Elena no sabía. Y todavía no habíamos hablado tanto, ¿no? Entonces, le impactó muchísimo porque teníamos una bola de conferencias, más de 40 mil chavos en todas las escuelas públicas. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a decir? Todo un montón de preguntas. Y de ahí empezó todo. Llego a Morelos. Me toca conocer al gobernador desde una perspectiva familiar. Sí. Durante esas dos semanas. Se han escogido como hijo, ¿no? Se convirtieron en mis papás. Sí. Y fue tan hermoso porque yo no crecí con familia. Yo no crecí con papá y mamá. No conociste esa parte. Y para mí ellos se convirtieron como preocupados en que comieran. Ahí había estado nunca preocupado en que comieran, ¿no? A pesar de que ya era viral en todo el país, ellos me recibieron en su casa. Vi como toda la gente los trataba bien. Y ellos trataban bien a las personas que trabajaban con ellos. Y empecé a conocer el corazón de Elena y el corazón de Graco. Si ellos fueran malas personas, yo no viviría aquí. Porque yo no, a mí no me pagan ni un peso por estar aquí en Morelos. Yo vine aquí porque cuando presenté mi programa, es íntegro, no se roba, no se infla. Quieren trabajar conmigo, así es como se trabaja. Aquí se pudo. Y es el único estado del país que no me pidieron nada. El único. Busqué y busqué apoyos federales y todos me cobraban el 15 al 30% del presupuesto que se bajara. De lo que se consiguiera. No tenía absolutamente nada, pero a través de ellos, entra a la estación. Te invito a clientes a Patios de la estación. Y veas esa estación como está restaurada, de primer mundo. Y puedes ver que todo lo que se bajó, se puso exactamente ahí para la gente. Entonces, a través de esa experiencia que fue personal con el gobernador y su esposa, me di cuenta que Morelos tenía una oportunidad a través del arte. Y esa es la razón por la cual me vine para acá. Y eres más morelense ahora que muchos, porque has puesto tu corazón, has puesto tu talento, has puesto tu entusiasmo, has puesto tu integridad física, tus horas de descanso, tu sueño. Y eso es muy ponderable. La gente te conoce, te reconoce, te queremos, te admiramos. Y no es porque estés aquí, lo decimos en público y en privado, porque tu obra y tu amor por Morelos es contagioso. Creo que eso es una de las cosas. Tú has usado muchas veces la palabra viral. Bueno, tu ejemplo se ha viralizado. Sí, fíjate, nunca lo pensé así, nunca he querido ser viral, nunca he querido ser reconocido. Simplemente me gusta amar incondicionalmente. Creo que esa es la palabra, amor incondicional. Mira, todos pueden ponerse detrás de una computadora y decirle al presidente, mi querido Trotwani, gracias por todo lo que nos das, eres el mejor de más. Hashtag muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Miles de jóvenes hacen eso. Pero amar incondicionalmente lleva mucho más allá. Amar incondicionalmente es dejar el odio a un lado, la frustración a un lado, la envidia a un lado. Y eso no es fácil. Y mucho menos en una época en donde todo tiene la culpa el gobierno. Todo. Y de todo, pues, tembló, graco. Sí, sí, sí. Llovió, graco, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo? Y creo que eso es lo que hace el cambio. Ok, tengo un amor incondicional. Sé que tengo una fe inquebrantable. Lo que me hace meterme a lugares en donde nadie entra. Y sé que tengo un servicio en donde es incondicional para todos. Entonces, si Dios puso eso en mi corazón, yo estoy dispuesto a llevarlo. Tengo otra anécdota con el gobernador. Estábamos en una mesa así como esta, larga. Sí, sí. Y en esta mesa, yo había invitado a uno de los músicos más reconocidos del mundo. Ajá. Estaba un músico. Y él estaba muy enojado porque, ¿cómo alguien de Baja California iba a venir a Morelos a tener esta estación? Pues, muy fácil. Hay un programa muy bueno, noble, que ayuda a la gente, que es para ayudar, ¿no? Pero estaba afuscado. Y se levanta, le pega la mesa y dice, ¿cómo le van a dar esta estación a este joven cristiano? Como, bueno, dime ratero, dime mujeriego, dime lo que tú quieras. Pero por ser cristiano, yo soy un cristiano bien abierto. Si yo fuera homosexual, yo sería un homosexual bien abierto. Si yo fuera transexual, también. Pero me tocó ser cristiano, quiero ser cristiano, vivo mi cristianismo y lo grito. Fue bronca. Entonces, es el mismo derecho constitucional, ¿no? Sí. Enojadísimo. Y yo volteo a ver a Elena y volteo a ver a Graco. Y están así, ¿no? Y a mí se me empiezan a salir las lágrimas. Y el gobernador se para tranquilamente y dice, así como defiendo a un joven homosexual, así voy a defender a este joven cristiano. Para que no tenga que negar su fe. Y este programa se pueda llevar a cabo porque es ganador de premios nacionales e internacionales. Y en Morelos lo necesitamos. Mi cara, una de que alguien me apoyó por primera vez en este país del poder decir, soy pastor, soy cristiano y no pasa nada. No pasa nada. Tú puedes decir que eres católico y eres padre o lo que quieras y no pasa nada. Hace 100 años a mí me mataban. Fácil. Hace 100 años. Fácil. Vengo de Chapas ahorita, Carlos. Y hace 6 años a mí me hubieran matado por lo que hice allá. El defender mi derecho constitucional de poder decir quién soy se convirtió en una razón de vivir. Pero me ha costado, tres veces que me han golpeado, un secuestro y más de cinco amenazas de muerte. Qué difícil. En este país todavía decir que eres pastor, que eres cristiano abiertamente y públicamente, en un país donde somos minoría, los cristianos evangélicos, se vuelve un problema, ¿no? Mira, uno de los problemas más fuertes aquí en Morelos fue, ¿por qué un cristiano va a dirigir una escuela? Pues, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? Y yo hago la pregunta abierta, ¿cuál es la bronca? Si estoy dirigiendo una escuela es porque tengo el know-how, porque tengo el factor administrativo, porque soy abogado, tengo una especialidad en desarrollo social, argumentación jurídica, y maestría en gestión y políticas públicas. Estoy preparado. No es nada más porque agarré un violincito y quiero dirigir una escuela. Ni por tu linda cara, ni por seguidores en YouTube o en redes sociales. Muy bien. Estoy seguro de lo que hacemos. Yo egresé de una escuela militarizada dirigida por un sacerdote católico. Fíjate nada más. Y no pasa nada, al contrario. Vamos a la pausa, regresamos con la charla con Tito Quirós. Y ahora sí, el tema central, la Academia de Música Benning aquí en Morelos. Regresamos. Tito Quirós. ¡Suscríbete al canal! Sigue con nosotros en Morelos trabajando, hoy platicando con Tito Quiroz, quien encabeza la Escuela de Música Benning, pero que era muy importante conocer tu historia, tus antecedentes, tu bagaje, de todo lo que has abrevado para llegar a este punto en donde decides vivir en Morelos y vivir para Morelos, porque lo que estás haciendo desde el minuto uno que pisaste es construir una sociedad más igualitaria, rescatar a niños en abandono, poner tus talentos, tus dones al servicio de los demás. Me conmovió mucho tu presencia en Jojutla, después del sismo. En cada lugar en donde ha habido un motivo de alegría o de tristeza, ahí has estado. Ahí has estado. Yo siento que llegamos en julio y agosto teníamos la preparación administrativa de todo este programa, venimos de diferentes partes del mundo y de México para poder hacer este proyecto y de repente septiembre 19 y nos tiembla con 800 chavos en una conferencia a 25 kilómetros de Jojutla. Al día siguiente nosotros decidimos, nuestro equipo decide, vámonos a DIF, de ahí es en donde está saliendo todo, pero para todas las otras comunidades. Organizado, planeado, transparente. Sí, y fíjate, y yo le hablo a muchos amigos, le hablé a 18 pastores de aquí de Morelos, ahí estábamos todos, y estábamos haciendo las despensas y demás, yo agarro el megáfono porque se me hace reír a la gente. Entonces, mi trabajo era hacer reír a toda la gente, sacarlos de todo lo que estaba pasando, entonces contaba chistes con el megáfono, hacía las líneas y demás, y de repente, de repente empiezan a decir que de ahí de donde nosotros estamos, mucha gente con integridad, que vive en integridad y en principios. De ahí se estaban haciendo despensas con un logo de gobierno del Estado y demás, y a mí me dolió algo, me dolió que quien fuera como mi mamá aquí en Morelos estaba llorando en su oficina. Y la vi, pero le pregunto, ¿qué pasó? Y pues fíjate, Tito, que están diciendo que me robo las despensas y demás, ¿no? Y me acuerdo que la abracé y lloré por ella, y alguien tomó una foto y me la mandó, y yo la subí a redes sociales, y conté mi historia, le dije, yo estoy aquí, no he visto que se ha robado ni una despensa, los camiones que están aquí son porque hay una fila enorme, ya no caben, es Quintas, es un área, una avenida, ¿no? Y me acuerdo que todos nos juntamos, y dijimos, bueno, ¿a dónde los mandamos? Y los mandaron a cuatro diferentes áreas porque ya no se cabía, pero que estuvieran robando, los videos se veían montados, demás. Me tocó vivir esa experiencia y hablar a favor, a pesar de que la crítica me fuera a hacer pedazos otra vez. Me hicieron pedazos otra vez en Morelos, mucha gente me criticó, mucha gente lo vio como algo malo, pero yo sé que hablé la verdad. Y si por la verdad me van a criticar, entonces hasta la muerte sea. Y pude hablar acerca de eso, estuve dos semanas trabajando ahí, haciendo todo esto para que saliera, asegurándome de que llegaran las despensas a las personas, y de ahí empezamos a visitar todos los municipios, tres meses sin parar. El proyecto ya no, ya no. El Benning Academia de Música no fue la prioridad ya. Y hasta noviembre, diciembre, fue donde volvimos a soñar. Y hace muy poco tiempo, en el mes de febrero, se convirtió en una realidad que hoy, ¿a cuántos niños tienes y cómo funciona? Pasó las expectativas de todos, ¿eh? Sí. Todos me dicen, no hombre, Tito, hay muchas escuelas, no van a ir, patios de la estación, ¿tú crees que se van a parar ahí? Y le digo, sí, porque es calidad y excelencia. ¿Quién no quiere calidad y excelencia? Y, oye, la única comparación a lo que tenemos, es una escuela en Ciudad de México, cuesta 38 mil pesos el semestre, nosotros costamos 4 mil, y aparte ayudamos a niños de patios de la estación, le vamos a dar. Estamos en una calle que se llama Macusac, que te lleva a uno de los restaurantes más reconocidos de aquí, a Río Mayo, y a una cuadra, al Teopanzolco, y hasta a dos cuadras de residencia oficial, claro que va a pegar. Inauguración, estábamos ahí en la inauguración, hablé con la gente de que estaba encargada del evento, y les digo, oye, pues estamos esperando a 500, no, Tito, van a llegar como 200, 200, 300 personas. Le digo, bueno, está bien, y yo no hice tanta invitación más que por redes sociales, llegaron más de 1,200 personas. Así es, así es. El gobernador, pude verlo conmovido, pude ver a Elena. Pocas veces, sí. Feliz. Sí. A mí, cuando se pinta una sonrisa en la cara de Elena, para mí es así como, ah, ahí vamos, porque siempre está tan acostumbrada al ataque, que yo quiero que si algo ven en mí, ese amor, y me encanta pintar sonrisas en las caras de las personas. Sí. Y como la vi feliz, yo estaba contento de verlos contentos a ellos, porque ellos le apostaron a un joven baja californiano. Sí. Y para entrar, para ver las instalaciones y demás, todo de primera. 15 millones de pesos tenemos en pianos, hice una conexión ahí con Yamaha a Japón, y los traemos desde allá. Son pianos de 24 mil dólares, cada uno, el que está en cada salón. Yo los traje esquí hasta por 4 mil dólares. ¿Sabes, Carlos? Cualquier constructora, cualquier proveedora, hubiera dicho, oye, me costó 4, cuesta 24, pues se los vendo 28. Así es, así es. Pero eso no es integridad, eso es robar, y eso es inflar costos, y eso no funciona. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Por eso esa academia tiene la mejor calidad, tanto sonora como de instrumentos, y eso mismo me hizo jalar a 22 maestros con maestría y doctorado. Tenemos un maestro que viene de Juilliards, tenemos a un maestro que viene de Curtis, tenemos a maestros con maestría y doctorado de la Nacional, y tenemos un equipo impresionante de maestros. Si tú quisieras tomar una clase nada más con ellos, estás hablando de 800 a 1,600 pesos la hora. La hora. Es carísimo. Y sin quererlo, pero con la visión de la señora Elena, pudimos generar el primer conservatorio en una zona vulnerable a tres semanas totalmente sustentable. Y en un inmueble histórico y con una intervención social que reconstruya el tejido social y que les cambia el futuro. Hoy por hoy, 800 alumnos. Hoy. Más lo que se acumula. Más, creciendo de 14 a 25 alumnos diarios. Es decir, para la siguiente semana yo ya tengo lista de espera. Así es. Y los que vienen más. Tito, qué placer saludarte, conocerte más, tenerte en tu casa, aquí en los medios públicos de Morelos, que no sea la última ocasión y gracias por todo lo que has hecho por tu estado, el estado de Morelos. Gracias. Mi corazón está en Morelos, vivo para Morelos. Muchas gracias por tu presencia. Tito Quirós, ángulo director de la Escuela de Música Benning en la histórica estación de los patios de la estación del ferrocarril aquí en Cuernavaca, con este proyecto de vida, porque no es un proyecto musical, es un proyecto temporal. Usted lo conoce, hoy lo conoce un poquito más. Es nuestra función acercárselo y por eso le agradezco su atención. Soy Carlos Félix, a nombre del equipo, muchas gracias y hasta la próxima.